¿Tú qué crees? No me preguntes eso. Yo sé que eres inocente. Yo tengo dudas, Jesús. ¿Qué? Perdón, pero es que en ese momento algo pasó. No sé qué fue. Hay algo, hay algo que me angustí mucho. No sé qué pasó. ¿Y Ricardo no se llegó al celular? No, no, Maricela. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Traer a la calle a buscarlo? No sé, no sé. ¿No se supone que tú lo conoces mejor que yo? ¿Ya viste la hora que es? La hora de que dejes de molestarme. ¿Por qué estás tan desesperada, eh? Cuando hablé con Jesús le prometí que iba a hacer algo para ayudar a Ricardo. Y no hiciste nada. Pues no pude, no pude hacer nada. Estaba completamente enajenado con sus apuestas por Internet. Hasta que lo perdió todo. Entonces te sientes culpable. Pues en parte, en parte es eso. ¿Y la otra parte? Bueno, es que... Es que... Te enamoraste de él, Virginia. ¡Contéstame! ¿Está bien? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hija? En los separos, Sebastián Cuando me hablaste no me dijiste por qué detuvieron a Alma Por asesinato ¿Asesinato? ¿De quién? A ver, Alma, Alma, Alma Te tienes que tranquilizar Pon en orden tus pensamientos ¿Qué pasa? De lo último que te acuerdas es que subiste a tu camioneta para regresar a la casa Sí Ok, pues te tardaste dos horas No me acuerdo, no lo sé A ver, mi amor, por favor, mira Chetita te dijo que Marta la había empujado Sí, y le marqué a Marcia No la encontré Y luego... ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Compraste la leche? Por favor, piensa, piensa qué pasó después Después, no sé cómo, Jesús, pero estará otra vez dentro de mi camioneta ¿Está bien? ¿En dónde? Enfrente del edificio De la casa, pues O sea que no recuerdas lo que ocurrió entre la farmacia y la casa Y nada Estoy en blanco Caray, dos horas que me recuerdas Sí, Jesús ¿Y si en esas dos horas fui a matar a Marta? No, no, Alma, no Por favor, eso es imposible Tú eres una mujer íntegra ¿Por qué no habrías de recordar? No sé Pero... ¿Por qué me detuvieron justamente a mí? Seguramente tienen pruebas No, no Tampoco podrían decir que son pruebas Porque... Jesús, no me mientas, por favor Yo necesito saber la verdad Amor La verdad, por favor Tu pulsera estaba junto al cadáver Y al parecer Marta escribió Alma con su propia sangre Dios mío Había mensajes desde tu celular citándola Y encontraron la pistola en tu camioneta ¿Entonces? Si fui yo, Jesús Yo la maté Toda mi culpa Fui yo, Jesús Alma Alma, escúchame bien Tú no mataste a Marta Pero... Por favor No te das cuenta No te conoces No sabes quién eres No hay forma de que hayas hecho algo así Piensa, piensa Algo pasó Entre la farmacia y tu aparición cerca del edificio Pero, y la pulsera Y la pistola Y el celular ¿Y qué, qué? Alma Mírame Tú no fuiste No te das cuenta Alguien te está incriminando ¿Pero quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué? No sé Pero eso es lo que voy a averiguar ¿Y si no? ¿Y si me encuentro culpable y me condena? ¿Qué va a pasar con mi hija? Jesús, nuestra Luisa Que no me separen de mi hija, por favor Eso no va a pasar Por favor, no pienses en eso Vas a salir de aquí Y ya verás Vamos a estar todos juntos con nuestras princesas Estate tranquila Fue suficiente, señor García Ya voy Escúchame Voy a buscar a quien te incriminó Y vas a salir libre ¿Eh? Y todo va a estar bien Vamos a llevar a la presunta Que haré su declaración preparatoria Señor García Retírese, por favor ¿Me puedo despedir? No te preocupes, mi amor Yo creo en tu inocencia Tú sabes que yo creo en ti Siempre voy a creer en ti Te amo, Ángel Te amo Vamos, por favor Piensa, Chuchu Piensa En este momento vas a tener que ser más fuerte que nunca Y lo tienes que hacer por alma Por tus hijas Tienes que ser fuerte Ya es tarde Y mi amiga Alma no regresa Ya no debe de tardar, hijita ¿Qué pasa con mi nieta, mi negra? No sé, chatita No he parado de llorar Está muy inquieta ¿Ya comió? Sí, mami Es lo que extraña a su mamá Y más ahora con todo esto ¿Con qué, chatita? Ah, pues, chatita ¿Con qué, qué, hija? ¿Qué vas a decir a Volta? Ya ni me acuerdo, hija ¿Pero por qué no te vas conmigo a terminar tu tarea? Y me quedo con tu hermanita Vente, mi hijita Vente Vente, chiquito Vente, mi amor Ya, Luisita Ya, mi cielo Ay, Dios mío No permitas que por una injusticia Esta criatura quede desamparada No, mi vida No, chiquita Sí, sí Yo sé que es muy doloroso y muy difícil, Sushi Pero tenemos que superarlo Pero es que ¿cómo vamos a superar que la licenciada Alma Ya ha sido acusada de asesinato? Porque tenemos que sacar adelante esta oficina, Sushi Por lo pronto el secretario está muy ocupado con lo de Alma Y aquí solo estamos tú y yo Y Julio también ¿Quién? Julio Ah, Julio, Julio Ah, pues sí, pero hay que seguir trabajando, Sushi Se lo debemos a Alma Sí, 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 licenciado Tiene mucha razón Así que ve con Julio Ve con Julio y tráiganme todos los papeles para discutir Ándale, vamos Sí, 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 jefe Ay, licenciado ¿Qué, qué, qué, Sushi? ¿Y cómo está su bebito? Es un angelito, Sushi Sí ¿Sabe qué? Me da tanto gusto verlo así ¿Así cómo? Pues así Preocupado por la oficina Responsable Y muy feliz por su hijo Ah, sí, sí, sí Ya, ya, guarda Sí, sí Se siente bonito ser bueno ¿Todo bien, Sushi? Eh, es que no, 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 no Muy bien, doña Susana ¿Por qué? Es que ¿Qué? Acusan a la licenciada de asesinato ¡No! ¿Incriminada por quién? Sí, ¿cómo está eso, Jesús? Eso es lo que tenemos que averiguar Dios mío, ¿pero quién pudo haber puesto todas esas pruebas para que Alma pareciera culpable, Jesús? A ver, Patricia ¿Quién? ¿Quién? No No, ¿qué, qué, quién? ¿Quién? 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 A ver ¿Datualmente ayer Verónica fue a mi casa? Ah, ¿Verónica? Claro, y sé que discutió muy fuerte con Alma Tanto que a ella se le fue la leche Pero Verónica es capaz de... Yo creo que es capaz de muchas cosas, Fernando Entre ella y lo más importante es separarme de Alma Separarla de su hija Porque me dan ganas de agarrarla como si fuera pollo y desformarla Bueno, pero ¿y qué hacemos, Jesús? Bueno, lo más importante, don Sebastián Sí creemos todos en la inocencia de Alma, ¿verdad? Claro Eso es lo primero que tenemos que hacer, creer en ella Por supuesto que sí, Jesús Bueno, todos la conocemos y sabemos que ella sería incapaz de cometer una cosa así Claro, claro ¿Pero qué te dijo Alma, Jesús? Ahí está el problema Hay un tiempo que Alma se le borró de la mente No recuerda nada de lo que pasó ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Dos horas de su vida ¿Pero cómo? Eso es lo que voy a averiguar, Fernando Y no voy a descansar hasta que Alma salga libre Pero don Rogelio no sabe mucho, Sol Ciel Acuérdate de lo que pasó con Tracy Pues sí, pero ahí entramos nosotros, Julio Hay que apoyarme en todo ¿No qué? El licenciado ha cambiado muchísimo Y todos queremos que esta oficina funcione como siempre lo ha hecho Pues sí, pues sí Perdón, fíjate, yo estoy muy preocupado por la licenciada Alma y por Jesús Y la mejor manera de demostrarles nuestro apoyo es quitarles un problema de encima Ahorita hay que enfocarnos aquí, en el trabajo ¿Qué es lo que quisiera Jesús y la licenciada Alma? Eso, ¿no? De acuerdo, Sol Ciel Vamos a darle Venga, a darle como un gran equipo ¿Ok? ¿Perdió todo? ¿Pero cómo? Apostando Perdió 10 millones de pesos apostando Sí, doña Azul Ay Ay, Dios mío Y ahora Virginia, que por cierto se enamoró de Ricardo Está súper preocupada por él ¿Pero por qué? Porque lo hizo muy mal Y teme que pueda cometer una locura ¿Cómo que una locura? Suicidarse Suicidarse ¡No! Ay, licenciado, ¿dónde está? Estoy arrullando a Fernandito Ay, no sea mentiroso, licenciado Fernandito ya se durmió Bueno, estoy poniéndome guapo Ay, ¿para qué? Para ti, mi doni Ay No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ay, estoy en el licenciado No No Déjeme en paz Ay, licenciado No, no, pésame Luego te explico No, licenciado Primero, el casorio ¿Casorio? Claro Todo esto será para usted Pero primero, el casorio Pero... Ay, además Ahorita estoy cuidando a mi Fernandito Homicidio Pero eso es imposible, Jesús ¿A quién se supone que mató a Alma? A Marta Ferrer ¿Fue al hospital psiquiátrico a matar? No, no, no Marta estaba libre y su hermana gemela encerrada ¿El teniente Suárez de la policía judicial del estado? Quiere hacerte unas preguntas Es con relación a tu hermana No me digan que Marta hizo algo malo ¿Lastimó a las hijas de Jesús? Es mejor que hables con el teniente, Marta Digo, Marcia ¿Ya me creen que sí soy Marcia? Adelante, teniente Suárez Gracias Buenas tardes, teniente ¿Se siente bien? Perdón Es que... En efecto El... El parecido es increíble ¿Qué pasa, oficial? ¿Dónde está mi hermana? Lo siento, señorita Pero Marta Ferrer anoche... Anoche fue asesinada ¿Asesinada? ¿Por qué? ¿Por quién? Eso es lo que estamos investigando, señorita No Pero no, no, no puede ser Lo sentimos mucho, Marcia Fue encontrada en una bodega Con tres balazos Dios mío Dios mío Supimos que era ella por sus huellas digitales Yo sé que es un momento difícil, señorita Pero tengo que hacerle unas preguntas ¿Es necesario eso, teniente? No quiero recordarle, doctor Que usted dejó escapar a la señorita Marcia Nosotros no sabíamos ¿Y? Que si no hubiera escapado Seguramente Marta Ferrer seguiría aquí viva Ay, no Ay, no, no, no Yo tuve la culpa, oficial Yo tuve la culpa Si Marta era un peligro para... Para Valentina y para Luisa Pues probablemente podemos argumentar que fue en defensa propia No, licenciada Alma no mató a Marta Me acabas de hablar de la pistola De la pulsera Y de lo que escribió Marta Estoy seguro que ella no fue Ok Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sospecho que Verónica la está incriminando Verónica Por eso necesito su ayuda, licenciada Jesús, yo no puedo intervenir en el caso Está totalmente fuera de mi jurisdicción Por favor Por favor, ayúdeme a desenmascarar a Verónica Pero sobre todo a demostrar la inocencia de Alma Te lo dije, Alma Te lo advertí Te advertí que no te metieras conmigo Ahora vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel Lejos de Jesús De Valentina Y de tu hija Ahora Sigue Está usted acusada de homicidio calificado En la persona de Marta Ferrer Benítez ¿Entiende el cargo que se le imputa? Sí ¿Cómo se declara? Inocente, licenciado La indiciada Alma Montemayor Mejía Se declara inocente ¿Está consciente de las pruebas que apuntan a su culpabilidad? Sí, licenciado Si confiesa, señora Montemayor El juez podría ser indulgente Y así... La señora Montemayor se reserva su derecho a declarar Muy bien En todo caso, tendrá que declarar ante el juez En un periodo no mayor a 48 horas Por lo pronto, será transferida al penal de Topo Chico No se preocupele Haré todo lo posible para sacarla lo antes posible Hable con Jesús, por favor Sí, así lo haré Tranquila Ay, Dios, estoy desesperada, pichón Sí, sí, mi amor, yo te entiendo, te entiendo Escúchame Jesús cree que Verónica tuvo que ver con... ¿Verónica? Ella planeó todo, Rogerio, todo ¿Pero cómo? ¿Qué quieres, Susana? Ah, sí, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Patricia, tengo... tengo trabajo Pero Alma, mi amor Alma no querría ver esta oficina que se venga abajo, ¿no? Pues... Ay, perdón, licenciado Sí, sí Pichón, ahora necesito pedirte un gran favor ¿Qué? ¿Podrías echarle un ojo a Fernandito? Ay, por favor Es que hablé con Domitila y me dijo que está muy llorando Ah, mira qué cosa tan rara esa Ay, bueno, es que contigo como que se tranquiliza Sí, sí, ya, ya lo sé ¿Harías eso por mí? Es que remedio, ¿verdad? Casual Ay, es que si no fuera porque el amor manda, Pichón Con permiso Sí, pronto Bueno, no, no, síndese, por favor, síndese A ver, ¿qué tenemos? ¿Estos son los informes? ¿Qué hacemos aquí? Me dijo el licenciado Rivadeneira Que Verónica había regresado a vivir aquí Jesús, yo le hablé por teléfono Para que discutiéramos la posibilidad de alegar defensa propia ¿Qué? Revisando su expediente Recordé lo que hizo Marta Ferrer El secuestro de Valentina ¿Y eso qué? Que el homicidio de Marta Ferrer Está de alguna manera justificado, señor García Podríamos alegar No, licenciado Entienda bien una cosa Alma es inocente Pero las pruebas las tenemos ¡No me importa! Y métase en la cabeza Porque si no se mete eso en la cabeza No va a poder defender bien a Alma Véame Alma es inocente Perfil derecho Perfil izquierdo De frente Bienvenida a tu pochico ¿Quién? Soy yo, Rogelio ¿Qué quieres? Ábreme Quiero hablar contigo, Verónica Ábreme Alma tiene perdida dos horas Desde que llegó a la farmacia Hasta que apareció fuera del edificio donde vivimos Casualmente las dos horas En las que sucedió el homicidio Jesús tiene una conclusión Alguien drogó a Alma, teniente Por eso no se acuerda Por eso no sabe lo que pasó Culpable ha sido el destino Cien se puso en mi camino Y el corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Y aunque esté bien que el viento En contra viene gracias a ti Hoy en mi vida Es el amor que manda Es el amor que manda Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.